Ya mencionaba Enrique Zavala con el número 44. Aquí viene la gata Fernández y tocó para el recién ingresado Zavala. En su paso por el Monterrey, Jesús Zavala tuvo una época de gloria. Tras anunciar su retiro de las canchas, el ahora exfutbolista volvió a tener un encuentro con las seis copas ganadas en Rayados. Feliz de estar aquí en la cancha otra vez, en el estadio. Y obviamente a un lado de las copas que gané, poder cargarlas, tocarlas otra vez, momentos de las finales, de todo eso. Te pasan mil recuerdos por la cabeza, entonces ahorita créeme que lo estoy disfrutando al máximo. Estos son los logros de Jesús Zavala en Rayados, dos Liga MX, una Copa MX y los tres títulos de la CONCACAF. Para Zavala cada recuerdo tiene su historia. Siempre le decía a mi papá, yo quiero ser campeón con Monterrey, yo quiero jugar con el primer equipo. Y pues mira ahora, ¿no? Ahora se termina esta carrera que creo que fue muy exitosa. Y obviamente como dices, yo ahorita veía las fechas y cada trofeo tiene su historia, ¿no? Para mí. Pero hubo una en particular que recuerda como si hubiera sido ayer. Creo que todos recuerdan la de Santos de la CONCACAF, la del 2013, por la remontada, por lo que significó. La verdad que usted habló con nosotros y que viéramos todo el sacrificio que habíamos hecho por haber llegado hasta ahí, como para perder así. Pues obviamente salimos a darlo todo en la cancha y gracias al apoyo también de la afición, pues creo que se logró el objetivo, que era levantar la copa. Y es uno de los mayores recuerdos que tengo. Por si esto fuera poco, la Flecha ganó una Interliga con Rayados, con Selección conquistó Copa Oro y se llevó el metal Aureon Juegos Panamericanos. Me quedé con la espinita de poder haber jugado un Mundial, pero bueno, las cosas pasan por algo, no me tocaba. Y a lo mejor con las Olimpiadas del 2012. Jesús Zavala, el aficionado que cumplió el sueño de jugar y ganar títulos para el equipo de sus amores. La pelota que va al manchón penal rebanado, Zavala, gol, gol, gol. Para Pasión Futbolera, Omar Tinoco.